Familia, acabo de plantar una cámara, tengo la otra cámara aquí y vamos a ver la cara que pone mi mujer cuando me vea así. Y aquí sí que empieza el experimento de 24 horas siendo un hombre embarazón. ¡Amor! ¡Sas, ya puedes verme! Hoy es la semifinal de la Champions y por cada gol que metiesen unos u otros, vamos a darle unos chupitos de mezcal o tequila. ¡Otro gol! ¡Vamos, Vicente! ¡Disfruta! Me gusta más el tequila, tío. ¿Sí? Este está muy mal. Y familia, muy buenos días a todos. Probablemente hoy se venga el vídeo más loco, más difícil de ver, más raro de todo el canal. Llevo más de dos semanas preparando esto. De hecho, necesito el sujetador de la abuelita de Carmen. Aquí lo tengo. ¡Algo anda mal! Otro sujetador por si acaso. Y dos paquetes que pesan entre los dos casi 4 kilos. O sea, estos paquetes de aquí tienen algo pesado e importante para este vídeo de hoy. Vamos a abrirlos juntos. Prometedme una cosa, no reírse de mí. No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. No se rían. Mejor dicho, prométanme otra cosa. Si se ríen, ríanse a gusto, pero denle al like porque lo que se viene hoy no tiene sentido. Aquí va a salir la magia. No os voy a mentir, familia. Estoy muy nervioso. No sé cómo va a quedar esto. No sé ni qué hago subiendo esto a YouTube, pero creo que hay que arriesgarse. Hay que tomar ciertas decisiones. Los modales hacen al hombre. Es que no se inicia a abrirlo, ¿eh? Es que no se inicia a abrirlo. ¿Vosotros qué creéis que habrá en cada paquete? ¿Qué habrá en estas cajas? No olvides de comentar este vídeo. ¿Qué llevará este? Llevo una caja. Creo que voy a plantaros ahí, al lado de este gatito guapo y de Greysini. Y voy a abrirlo con vosotros juntos, ¿vale? Tenemos las dos cajas aquí. Caja número uno, caja número dos. Esta es la que pesa, pero pesa tres kilos. Pone que pesa tres kilos. Tres kilos esta, esta pesa un poquito menos, como un kilo, un kilo y medio. Y aquí tengo dos sujetadores que ya veréis para los que los ocupamos. Los voy a dejar aquí. A ver, lo más importante de todo. Carmen no sabe nada. De hecho, nadie sabe nada. Solo yo. Y tengo mucho miedo de ver la reacción de Carmen y de ver cómo se lo va a tomar. No sé si se lo va a tomar bien, si se lo va a tomar mal, si se va a enfadar, si me va a lanzar una chancla voladora. Vamos a empezar. ¡Oh, Dios! ¿Qué? A ver, vamos a abrirlo. Espero que sea fácil de poner, ¿eh? Madre mía, en qué jardines me estoy... ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Esto qué es? Va así, ¿no? Hacia abajo, ¿no? ¿Cómo va? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Esto de ser embarazada es más difícil de lo que es. No me esperaba. A ver, si va hacia arriba, está al revés, ¿no? Hostia, ya no sé cómo va, tú. ¿Qué? Es lo que existe, ¿eh? ¿Qué es esto? Yo creo que va así. Sí. Vale, vamos a ver. Transformación. Hostia. Pesa un montón, ¿eh? ¡Oh, mira a mi bebé! ¡Mira a mi bebé! No me lo creo. Siguiente paquete. Oye, el tacto es inmejorable, ¿eh? Y sí que está dura, no está blanda. Bueno, un poco blanda y dura a la vez. Seguimos con el siguiente paquete. Esto hay que censurarlo, sí o sí. ¡Qué grandes que son! ¡Qué! ¡Son grandísimas! ¡Hostia, tú! ¿Esto me lo puedo deponer yo? ¿Qué habrá en mi espalda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué duro es ser mujer! ¡Ah! ¡Baja, baja! ¡Ah! ¡Ah! Muy buenas familias! Yo soy Signus. Estoy embarazado. Y estoy 24 horas viviendo con un hombre embarazado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya me he preparado todo. Esto está censurado. Tengo aquí el sujetador. Me lo voy a poner ahora mismo. Y voy a ver la reacción de mi mujer. Yo creo que me va a matar. Yo creo que va a haber esto. Porque me ha costado como 10 mil pesos todo. ¡Ese compa ya está muerto! No más no le han avisado Y creo que cuando vea la tontería en la que me he gastado el dinero, va a alucinar Pero mi plan es maquiavélico, es vivir 24 horas como una embarazada Saber lo que cuesta todo, porque ser embarazada es muy duro, son muchos kilos Es un cuerpo diferente, te sientes tosca, te sientes torpe Así que vamos a ver si es tan difícil como dicen Y lo más importante, si este vídeo tiene mucho apoyo y mi mujer no me mata Seguramente me vaya con Carmen a comprar ropa así Puede ser el siguiente plan O hacer deporte, ir al gimnasio estando embarazado Yo creo que me puede dar algo, me pueden echar, ya veremos Vamos a ver, primero cómo se pone un sujetador No lo sé, tú dime Mi familia, acabo de plantar una cámara, tengo la otra cámara aquí Vamos a ver la cara que pone mi mujer cuando me vea así Y le voy a pedir que me ayude para ponerme el sujetador O me lo pongo con ella, ya veremos Y aquí sí que empieza el experimento de 24 horas siendo un hombre embarazado Amor, sal, ya puedes verme Cierra los ojos y haz todo el pasillo a ciegas No quiero contarte lo que he hecho Uy, que ya viene por el pasillo, por ahí va Cierra los ojos, eh Vale, adelante, sigue recto Cierra los ojos Sí Más para mí Vale ¿Así? Un poquito más Un poquito más Mira, toca aquí ¿Qué es esto? Vale, amor A la de tres, abres los ojos Tengo miedo Dos Y... Me he convertido en ti por un día Vamos a vivir juntos lo que tú vives Cariño Es horripilante, lo sé O sea Después Pruebo a abrocharme unas zapatillas A ver si llego Vale Reviso la comida Perfecto Y vamos viendo qué tal Busco un vestidito que me quede bien Porque me tengo que vestir, no puedo ir así Correcto Cuidado No le des golpes Que ahí va el bebé Ay, es verdad Cariño Que no le des golpes Estúpido A ver, te tenemos que subir esos pechos más arriba, eh Yo no los tengo tan caídos Pero es que pesan mucho Es una doble G Les elegí así Les elegí lo más grande que existía Tanto de vientre como de pecho Madre mía A ver A ver, gírate un poquillo Madre sí Eso no sé cómo se ha puesto, cariño No te preocupes ahora Vamos a ponerme el sujetador Vale, vamos Madre mía Estoy alucinando Yo creía que te ibas a acabar mucho conmigo, eh ¿Cuánto te ha costado todo eso? Como 10.000 pesos ¿Qué? 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 Pero digo en pesos que no lo entienden bien Sí, ahora sí Más o menos lo entiendo Podría haber sido chafa o de calidad Esto es de calidad, cariño Mira, tócalo Joder, cariño Tócalo, tócalo A ver, sí ¿Esto es lo que he tocado al principio? Sí Madre mía Es de calidad He agarrado dos sujetadores El de tu abuela Y el tuyo Oye, que ese ya es mío, eh ¿Es transparenta? Eh, no La verdad es que no A ver, ¿cómo se pone esto? Es que te tendrás que subir el pecho Esto se sube así Ah Eso, mamona Menudas melonas ¿Me lo abrochas? Eh, sí Yo solo no voy a poder ¿Ves? Primero impedimento de una mujer Pones el sujetador ¡Se me cae la teta por abajo, mi amor! ¡Se me está saliendo una teta! Estos sujetadores son pequeños Cari, es que no te cabe Literalmente No, no te cierra Te falta como... ¿Tengo más espalda que tu abuela? Te falta como mi brazo entero ¿Qué? Para que te cierre Es que claro Tu espalda es más ancha que la mía No manches Cuidado, güey Que ese sujetador es muy bueno Ay, como embarazada me voy a comprar ropa Amor, ¿tú irías así conmigo por la calle? Hombre, con ropa decente igual sí Tengo que ir a comprarme ropa Yo así no puedo ir A ver, espera un segundo Vamos a intentar subirte esas tetas No puede ser que estén tan bajas ¿Están bajas? Están bajísimas, cariño A ver, súbemelas Según mi punto de vista Me estoy sudando ya, ¿eh? Sí, ya te veo ¿Las embarazadas sudáis mucho? No Pues yo estoy sudando, ¿eh? Oye, mis gym bros ¿Hoy cómo reaccionarán? Porque hoy voy a entrenar, obviamente 24 horas siendo embarazada Pues tendrás que hacer yoga y pilates No vas a poder hacer powerlifting Pienso hacer press banca ¡Sí, hombre! ¿Qué quieres? ¿Están subiditas? ¿Más para arriba? Eh, no, si bien te molesta Aquí lo tienes como cruzadito Eh, ponlo como puedas Chichis pa' la banda Chichis pa' la banda ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Te imaginabas algún día que hiciese esto, mi amor? No, cariño Ostras, estás sudando mucho Estoy sudando, ¿eh? Qué dura es la vida de una embarazada Para que me voy a sentar Es que esto es de entre 6 y 9 meses Hostia, mira Me tumbo y no puedo estar recto No, tienes que ir hacia... El pliegue me... Exacto Oye, a ver ¿Me dejas tocar tu barriga? Qué cara tienes Ostras Está dura, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Un montón de kilos encima ¡Guau! Muy bien, ahí está Venga, vamos a ponerte ropa decente Pero si acabas de empezar el día Ya estoy cansado A ver Busca algo con escote Quiero que se me vea un poco el escote Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Tienes alguno de estos Pero el problema va a ser tu espalda A ver si con tu espalda te cabe No, no Vale, voy a empezar con este Nunca me he puesto un vestido, ¿eh? Me extrañaría que me dijeras que sí Hostias, cariño Si los hombres nos embarazáramos No nace nadie Yo no sé qué se piensa este hombre Que lleva encima A ver Mira, mi amor Así será cuando nazca Me casé con un simio Literalmente Nació un chanito por eso ¡Este chino está loco! A ver Tú, que no puedes correr Que tienes que actuar como embarazada Se supone Si no te experimento No vale de nada Una embarazada no huye así ¿Va a poner el vestido? Si te lo sabes poner Hostia, estoy muerta, cariño ¿Vives con este vientre todo el día? Sí Aquí está Mi vestido Cuidado A ver Espera Aguanta Yo estoy solo O sea, yo puedo solo Yo estoy solo Sí que estás solo en esto, sí Hostia, madre ¿Te has visto la peli esta de Esta abuela es un peligro? Cariño Qué cosa más rara, ¿ves? Que se me junten un poco Cariño Hay que ponerte bien esa falda Hostias Tremendo bombo Vale Ya estoy listo para ser embarazada Sí, ¿no? Sí, hombre, claro Cariño Cuidado con el pezón Vale Pues ya estamos listos 24 horas en la vida de una embarazada Aquí está mi mujer A ver, enseña tu bombo Ándale 20 semanas 20 semanas de embarazo Justo la mitad Esperabas que tu marido Celebrase contigo El aniversario de las 20 semanas Convirtiéndose por 24 horas En un embarazado Oye, mis fetitas A ver ¡Eh! 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 ¡Llámane a la policía! ¡Me estás matando! O sea, es que son muy grandes, cariño A ver, lo primero que vamos a hacer He puesto la comida al horno Voy a ver si está bien ¿Vale? ¿Me acompañas? Vale, te acompaño No sé, no sé qué decirte Pero es que pareces No sé No sé lo que pareces, cariño O sea, es un embarazo Mezclado con un hombre Que tiene un brazo Que... Vamos Mi marido es así, ¿vale? ¡Me acabo de ver! ¿Qué? Se pasan los pesoncillos Ostras ¿Cuánto escote tienes? Cuidado con los pezoncitos Vale, vamos a ver Despacio Tienes que hacer las cosas despacio, hombre Tío, es que podría haberlo matado Sin querer trece veces Con esta esquina Sí Vale, con cuidado A ver, agacharse A ver si es fácil o no agacharse Estando mal Es que choca ¡Claro! ¡Choca con las piernas! ¡Claro! ¡Está un guerrerito! A ver Uf, le falta mucho, ¿eh? Hostia, qué grandes Se has cortado las patatas Eso no se hace Ni en una eternidad Sí, las he pinchado todas ¿Cómo que las has pinchado? Con el pichillito Te he dicho que hoy las patatas las he hecho diferentes Oye, por cierto, tú No critiques a una embarazada cocinando Estoy cansado, ¿eh? Que dura es la vida Tienes que beber mucha agua Chispitas Chocotas de chocolate Chispitas de chocolate Cuidado con el azúcar Que es malo para el bebé Comer mucho azúcar Si no como chispitas de chocolate Y tengo un antojo Se le pondrá cara de chispa No Eso es más un mito que una realidad Mi hijo no va a salir con cara de chocogota Hay que racionarlo, ¿eh? No puedes tomar tanto Lo que tienes que beber es mucha agua Y comer mucha fruta y verdura Cosa que a ti no te gusta Pero esto es una crítica a una embarazada A ti no te permite todo Yo no te critico nada, ¿eh? A mí que se me va a permitir Amor, no respiro así por nada Es que me constriño todo Hombre, no me extraña Cuando vaya a este deporte va a ser durísimo ¿Qué dirán mis gymbros? ¿Me criticarán por mi cambio? Eh... Sí Voy a ir al gimnasio así, ¿eh? Pero tendrás que ponerte ropita de gimnasia, ¿no? ¿O qué? Es que no tengo sujetador Ya, tío ¿Tienes pops? No me caben con la espalda No, no te caben Es que claro Es otro problema de las embarazadas No existen X, 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 L Y los que somos culturistas, ¿qué? ¿Y las embarazadas culturistas? Mira, Grace, tu nuevo hermanito Mira Grace, ¿qué opinas de esta locura del papá? Ay, cuidado Ay, mira Lo detectó Los animales son inteligentes Mira Bartolo, ¿qué tienes que decir respecto a esto? ¿Qué quieres que te ponga de comer y ya está, ¿verdad? Ay, muy bien Ahí, agachándote bien Estoy sintiendo lo que sientes tú, mi amor Los antojos Tengo antojo Voy a prepararme A ver Ahora ándame Estás sudando como un puerquito Con un poquito de Margarina Margarina Y lo complementaremos con una loncha de jamón ¿Margarina? Se pone encima de un plato, ¿eh? No sabes si ahí se ha subido un gato y te ha dejado cosillas ¿Qué me acabo de fregar? Bartolo, ¿qué tienes que decir respecto a esto? ¿Lo frego yo? Mmm Bueno Y se me antoja ¿Qué es esto? Son fideos, cariño Menuda combinación más rara ¿Qué estás haciendo? Dios, mis antojos no son así, ¿eh? Sí, sí Cuidado con tus dientes Pero está bueno Ahora, mi amor, ¿qué sigue? ¿Qué hacéis las embarazadas cuando estáis embarazadas? Pues después de comer Tumbarte un rato Porque te entra una modorra Flipante Tengo sueño 24 horas al día Bastante De hecho, no es que tengas sueño y ya Tienes bastante sueño Pero como te tomas, ¿en serio? ¡Bartolo! Dame un segundo Que las embarazadas también reñimos a los gatos ¡Bartolo! Deja de cazar moscas Quitas lo divertido la vida Tienes que sentarte con cuidadito ¿Cómo se sienta una embarazada? Porque si yo tengo la sensación De que si me siento me voy para atrás ¿Qué pasa de eso? No, mira Grábame para enseñarte Una embarazada se sienta Y se deja caer un poquito Y se pone así Lo más recostadita posible Bueno, al menos lo que yo hago, ¿eh? Aquí ¡Qué guapa eres, cariño! Eso es espectacular Este vídeo es de broma, familia Pero es que veo a un mujerito Madre mía, qué perfección Pues me siento así Y el problema que yo tengo es a la hora de levantar Así que lo haremos despacito No hay que levantarse muy rápido Porque te puede dar un mareo, ¿eh? Vale Lo voy a intentar poner todo en práctica, ¿vale? ¡Hostia! Con cuidadito Pero en el asiento, ¿eh, cariño? No en el aire Vale, voy a sentarme A ver Si no recuerdo mal Has hecho así ¡Mano, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡Que se te sale una teta! ¿Y ya te quedas así? Exacto ¿Con un pecho hacia allá? Sí Y mira Si te pones de lado Notarás que la barriga te pesa más ¿De lado? De lado Con cuidado, ¿no? Claro Hostia, cuesta mucho ponerse de lado, ¿eh? Mira ¿Cómo es vivir con barriga y pechos? Horrible Se me caen Eh, ven para acá Ven para acá Hay que... Ay A ver, ¿así? ¡Uf! La barriga se nota espectacular Wow La verdad es que sí que tienes ahí una barriga Que flipas Me notas una patadita Lo tuyo son gases ¿Son gases? Son gases ¿No es una patadita? A ver, probablemente sí, pero... Lo más complicado Levantarse siendo embarazada Con muchísimo, muchísimo cuidado A ver Espera Uy Que me voy a matar con tus zapatos No Así no Tienes que ponerte de ladito ¿Vale? Y ahora poquito a poco me incorporo Ah, no puedo, cariño Es más duro de lo que pensaba Vale, ya he hecho la siesta ¿Qué más cosas hacen las embarazadas? Pónerse los zapatos Con cordones ¿Qué? Tráete un par de zapatos con cordones Me duele la rodilla Me chingué la rodilla, Fabi Estando embarazada Voy a ver cuánto peso A ver cuánto he subido esta semana Esto es todo full imitación de Carmen Peso 104 No subo de peso Estará todo bien ¿Eso hago yo? A ver cuánto peso yo 104 kilos Madre mía No sé qué llevas ahí Piedras ¿Qué llevas en el estómago? 71,5 Nunca sube, Carmen Pesa siempre lo mismo 71,5 Madre mía Y me embaracé Con 67 kilos Casi no estoy engordando nada La verdad es que es algo curioso Vamos a ir a por una zapatilla ¿Pero por qué me lo pones todo tan difícil, cariño? Cariño, porque ya verás que es muy complicado atarselas los zapatos Tengo náuseas Pues mira, respira varias veces Bebe un poquito de agua ¿Dónde me las puedo poner aquí? Eh, no, 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 no vas a poder en una sillita cómoda ¿Qué duro es estar embarazada? Si te sientas en ese escaloncito ¡Ah, me pinché! Con el pecho y todo A ver Si tú te sientas en ese sitio tan bajito Eh, no sé cómo te vas a volver a levantar, la verdad A ver, yo si fuese tú diría Cariño, ponme los zapatos Pero como no me vas a ayudar Me los pongo yo solo Eso con mucho cuidadito ¿Vale? ¿Tengo que llegar hasta ahí? Sí, correcto Imposible que yo llegue hasta ahí Ahí, incorpórate un poquito Solo un poco Ahí Es que cuesta Es que me voy para atrás No es fake, familia Si no se lo creen, embalancense ¿Para qué o qué? Ahí está Cuesta estar así ¿Llegas? No Espera un segundo Se me va a explotar ¿Cómo que te va a explotar? Imposible Mira, mira, mira ¡Mira! ¡Ah, muy bien, muy bien! Eso es lo que nos pasa Se va a explotar Es que De aquí y aquí Aplasta tanto que no llegas Esto no es el niño, mi amor Cuidado ¡Ah! Ostras, es el de la Ay, qué imagen más horrenda Deben de estar viendo en YouTube ahora mismo Espera un segundo Bartolo Teniendo una pequeña discusión Con un gato ¡Ojo! Para que veáis que Bartolo no está abajo como parece Bartolo es muy malo con el resto ¡Mira, Grace! Diciendo Bartolo, por favor, pórtate bien ¡Ah! Voy a intentar ponerme las zapatillas siendo embarazada Pero es que noto Como que va a explotar todo Sube presión Sube la presión ¡Ah, ah! De hecho, así Así no puedes No, porque Estás aprestando al baby Con cuidado ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Llegas? ¡Ostras! ¿Llegaste con tu barriga? Bueno Aquí esperemos que esté todo bien Uno que tiene la suerte de poder ajustarse la barriga Ahí se puede irse la ¿Esto lo puedes hacer las otras? No Ojalá yo pudiese ajustarme un poco esto para arriba o para abajo Según me conviene ¿Esto no se puede? ¡Ay! ¡Adelante, adelante! ¡Esto es de la mierda! ¡Ay, es súper duro estar embarazada! A ver ¿Quieres que te ayude? Normalmente tú me ayudas Sí, yo le doy la ayuda A mí me duele Ya te hemos visto todo Todas tus vergüenzas Tu cara Se me escapa el dedo Eso No es tan difícil estar embarazada Viste, pude Pude A ver, voy a colocármelo todo otra vez Las caras que pone no son normales ¿Les parece normal? Cuidado Ya se te ha salido otra vez un pecho Cariño Cuando estiras de uno se va el otro Vale Ya estoy Bueno Me he podido poner las zapatillas Revisar la comida del horno Tumbarme y levantarme Más o menos vestirme Tengo que decir que me cuesta como el 80% más Que cuando soy una persona totalmente normal De momento puedo decir que es duro estar embarazada Nunca llegaste a ser una persona normal Vamos al gimnasio Bueno, pero así te vas a matar, ¿eh? Si no te atas los cordones No, eso ya es muy difícil Cariño ¡No llego! Pues ya, pues ese es el problema Desbarata toda la casa para atarse los cordones ¿A que no? ¿Ni siquiera ves la zapatilla? Ostras, no me ves la picha No Porque no tienes Estás embarazada, no embarazado Ah, es verdad Voy a desnudar para el final del vídeo Me desnudo y veo si veo mi chumino Yo creo que no vas a ver nada Ni siquiera ahora Es que tú piénsalo Esto te tapa todo, ¿sabes? Dicen que las embarazadas pueden hacer deporte Siempre y cuando no sean embarazados de río Siempre deporte suave Y sin mucha pesa de por medio Una embarazada en un gimnasio Vale Cuando vengan mis gimbros Voy a entrenar así Esto es solo un aperitivo para el vídeo de hoy Pero vamos a hacer un vídeo solo, amor Entrenando con los gimbros todo así Madre mía Sí ¿Vale? Si os parece bien a vosotros también Decidlo en los comentarios La embarazada powerlifter ¿Te notas el pecho? Tenemos que buscarte un outfit Para el embarazo Para que se te vea la barriguita aquí Voy a hacer un vídeo Con el delfín y los gimbros Entrenando estando embarazada Si este vídeo tiene 3.000 likes 3.000 likes Si llegamos a 3.000 likes Haré un vídeo entrenando con los gimbros Yo quiero que la familia te vea así Tu mamá Y mi mamá Mi abuela Mi abuela tiene que verte así Por favor Yo creo que mi abuela Cuando le vea así Se le van a pasar todos los dolores Que tiene Pobrecilla ahora mismo Y se va a morir de la risa Vamos a hacer una cosa Vamos a ir grabando Nuestro 24 horas Y si vemos que gusta Podemos subir Algunos vídeos más Míos Pero ya saliendo por la calle Yendo a comprar Ropa de embarazada A ver que tal me va Probándomela en los probadores Vamos a Casa de tu madre Cositas por el estilo Cariño Va a ser muy épico Como tengamos que ir a comprarte ropa A ver como explico yo a la tienda Que mi marido está embarazado Tiene pechos y barriga falsa Y se quiere comprar ropa de embarazo What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Pues bueno familia Este videito ya llega a su fin Espero que os haya gustado mucho Tengo por aquí a mamá Cygnus Míos Mamá Cygnus Qué carita Mamá tú te acuerdas que te dije Siéntate siéntate ¿Te acuerdas que te dije Que en unos días Conocerías a la personita embarazada De la familia? Sí de hecho se lo he dicho A la tía Rosy Digo hoy me enteraré Vale pues vas a conocerla hoy Ah la voy a conocer Bueno vas a saber quién es Ah porque Tú ya conoces a la persona de la familia ¿Estás preparada? Claro ¿Quién crees que es? ¿Puedo rectificar? Venga En principio Creía que era la delfina Pero Según los estudios Que he hecho yo en mi cabeza Creo que Fanny Fanny Vale 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 Si te ha gustado este videito Y te ha parecido interesante Mi madre no sabe De qué estamos hablando todavía Porque este vídeo no lo ha visto Dale like Suscríbete Y sobre todo en los comentarios No mames Hoy sí que me lo gané Hoy escribe en los comentarios De todo eh Y os dejamos con el adelanto Del siguiente vídeo En el que mi mamá Conoce O se entera De quién es la persona embarazada Madre mía Qué miedo que tengo De que lo sepan Me da hasta miedo Ay entonces ya no tampoco es Ay ya tengo la cabeza Me da miedo Ya no sé Ya me están liando En el siguiente vídeo Dándote la noticia De la nueva persona embarazada En la familia ¿Estás lista? Sí ¿Sabes quién es? Digas lo que digas No vas a hacer eso ¿Ah no? Es que Está frío frío La persona embarazada De la familia es Abre los ojos Abre los ojos Gracias.